hola mi nombre es adriana muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal variedades carol tv el día de hoy les voy a enseñar a hacer una pulsera de macramé y un dije redondo el código de este kit es el 23 334 y lo pueden encontrar en la página www.variedadescarol.net los materiales para este kit son los siguientes dos bolas doradas de fantasía y lo chino surtido por metro y un separador azul de 16 x 7 milímetros aquí en la tabla de diseño tengo los materiales y lo único que necesito adicional son unas tijeras y cinta de enmascarar lo primero que hago es tomar el hilo y dejo el ancho que me da en la tabla de diseño que más o menos son 30 centímetros ese es el primer corte que voy a hacer y este lo dejo aparte luego tomo dos pedazos de 40 centímetros y luego corto dos pedazos de 60 centímetros ded IDENICATA y luego corto los pedazos de 30 centímetros Entonces, lo primero que hago es los dos de 40 Los voy a pasar por el día Si se complica la pasada Tomo una candela Y adelgazo las puntas Ellas me quedan pegadas y así me queda más fácil Pasar el día En un lugar plano En un lugar plano Coloco ya el dije Pasado los hilos, mitad y mitad Y con un pedazo de cinta de mascarar sostengo Como voy a hacer fuerza, este hilo se me puede correr Entonces Vuelvo y lo aseguro Luego este Hago lo mismo Así Aquí me queda un espacio donde yo voy a trabajar Tomo un hilo de 60 centímetros Aquí se me olvidaba decirles que vamos a meter una bolita Como está en la foto del kit Siempre junto y adelgazo para que nos quede fácil pasar por allí Y empiezo a hacer el tejido macramé Lo primero que hago es un nudo Sin dejar que las dos puntas Estas de acá Se vayan a poner disparejas Luego si hago el nudo Apreto bien apretado Y empiezo Este hilo lo coloco encima Y este lo paso por debajo Y apreto Ahora el del lado izquierdo lo pongo por encima Y el del lado derecho lo paso por debajo Y apreto Luego el del lado derecho va por encima Y el otro va por debajo Así Tomo las dos puntas Y apreto Y así sucesivamente Hasta hacer Más o menos Unos 7 centímetros Bueno Aquí ya terminé de hacer el tejido Estas dos puntas que me sobran Apreto bien Corto Dejando uno o dos milímetros Despego aquí Y levanto Y con la candela Voy a sellar Hago una presión así Y luego al otro lado Este mismo procedimiento Lo voy a hacer al otro lado Ya terminé Al otro lado de hacer el tejido Entonces desprendo todo Y así nos queda el tejido Luego tomo estas dos puntas Las organizo bien Las vuelvo a colocar en la mesa Y pego Con la que veamos guardado De más o menos 30 centímetros Hago el mismo tejido Macramé Pero de unas cuatro o cinco vueltas Ese va a ser el nudo corredizo De la pulsera Hago así Apreto Y empiezo Arriba Y luego el otro lado Aquí ya casi terminamos Listo Entonces ahora sí Corto dejando lo mismo Uno o dos milímetros Y sello con la candela Y sello con la candela Emparejo Y ahora acá al final Vamos a hacer Unos nuditos Así Corto el sobrante Y sello Aquí sello muy suave Para que no se desmeche el hilo Nada más Ese mismo nudo Lo hago al otro lado Corto Corto Y sello Y esta es la pulsera ¿Cómo se coloca? Ruedo Y ajusto Y esta es una pulsera En macramé Con dije redondo dorado Recuerden visitar la página www.variedadescarol.net Allí pueden adquirir El kit que ustedes deseen Y nos vemos En una próxima oportunidad Con un nuevo diseño Recuerda suscribirte A nuestro canal Variedades Carol TV Encuéntranos En todas las redes sociales Facebook Google+, Instagram Y Pinterest Comparte todos Nuestros contenidos Para que nuestra familia De emprendedores Sea cada vez más grande Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!